Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Años de edad, estudió Derecho en la Universidad de La Habana. Así disfruta en Tropicana el general de tropas guardafronteras involucrado en masacre del 13 de marzo. Como todos, desvió recursos, tenía los mejores carros, comidas y mujeres, todo un Chapo Guzmán, dijo una fuente cercana que prefirió mantenerse en el anonimato por su seguridad. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, FHRC, por sus siglas en inglés, registró al general Román Rodríguez en su base de datos como un represor violento por sus actividades como jefe de las tropas guardafronteras. Liberan al activista Jaylist Torres Cruz tras nueve meses en prisión. Jaylist Torres Cruz fue detenida el 11 de mayo del pasado año bajo una acusación de atentado por encarar en la vía pública a López, un vocero del régimen. Rusia será invitado de honor a Feria de Turismo Embaradero, pese a sanciones de otros países y suspensiones de vuelos. El balneario de Varadero en Matanzas acomete un plan de proceso inversionista para acoger la Feria Internacional de Turismo FIT Cuba 2022. En mayo próximo, con Rusia como país invitado de honor, informa la prensa oficialista cubana. Otto Ortiz choca con vuelto en Cuba en el aeropuerto. Pensaba que era otra patraña del imperialismo. El pago en efectivo solo se puede hacer con euros y dólares canadienses. Sin embargo, el vuelto lo entregan en moneda nacional. Yo pensaba que esto era otra patraña del imperialismo. Una falsa noticia, una bola para crear malestar en la población. Pero no, es verdad. Así que la patraña no es el enemigo. Duro Magali a la cara, dijo Ortiz, ante la evidente estafa del Estado a los usuarios de las cafeterías en el aeropuerto de La Habana. Problemas para garantizar materiales y uniformes en el nuevo curso escolar. La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Coviella, confesó que en los últimos dos años no se recibió los materiales escolares necesarios. Y por tanto, en un primer momento se entregarán lápices y libretas con normas ajustadas. Aunque el Estado subvencionará el 50% del precio de los uniformes, el costo del vestuario puede ser incansable para muchos hogares. Cubanos emigrados exigen a Europa sanción y a Cuba por su apoyo a Rusia. La dictadura castrista no puede seguir hablando impunemente en nombre de todos los cubanos y debe ser sancionado por su apoyo a Rusia, comentó Fundora, residente en Dresden, Alemania, y que ha lanzado una campaña en change.org, respaldado por otros 28 cubanos residentes en diferentes partes del mundo.